¡Mirad cómo me tienen la mano llena de picaduras! Mirad qué pedazo de hormiguero le hemos hecho a la hormiga de fuego Y reciclando el hormiguero donde estaban las antiguas hormigas del desierto ¡Ha quedado precioso! Y os preguntaréis ¿Dónde está el hormiguero si esto es la zona de forrajeo? Bueno, esto en un principio va a ser zona de forrajeo y hormiguero Porque estas hormigas necesitan de muchísima humedad Y cuando son colonias pequeñas es mejor tenerlas en el tubo Si queréis podéis hacer esto y ponerlas en una zona de forrajeo Igualmente hemos colocado dos entradas por aquí Y una de estas se las vamos a abrir Por si se deciden a pasarse al hormiguero Y empezar a tener sus crías y sus huevos Esta fórmula es muy buena porque así tendrán la humedad de la seta Más la humedad del tubo Y es un hormiguero que quedará escondido Tras nuestra zona de forrajeo La verdad que queda bastante bien Así como una pecerita como un terrario Me encanta Vamos a pasar a las pequeñas Mirad como me tienen la mano llena de picaduras No, no, es broma, es broma Ha sido de estar cortando hormigueros Bueno, aquí está la hormiga de fuego europea La mírmica rubra Por aquí está la reina Luego lo veremos mejor Y como decía Esta hormiga necesita mucha humedad Y por eso es conveniente dejarlas en el tubo Y no en un hormiguero como el que había puesto yo al principio Las pondremos en el tubo Y en una zona de forrajeo Como esta que tenemos aquí abajo Ahora os la enseño mejor Ya la vimos al principio del vídeo Y que os decía Bueno, ya desde que las puse en el hormiguero Ya llevan un tiempito conmigo aquí en el tubo Porque las cambié Las cambié antes de que se me murieran Porque apenas salían de la zona de forrajeo Entonces lo que vamos a hacer es Este sistema Vamos a ponerla en la zona de forrajeo Y vamos a verlas mejor Casar y todo Vamos a ver que tal están Que están deseosas de salir ya Mirad a las niñas Chiquitinas Aquí las veremos muy 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 bien Mira como quieren salir ya Mirad ahí está la reina La reina y la corte real de las hormigas de fuego Que bonita eres Chiquitina Si, si, eres preciosa Hola, hola Uy, la hormiga modelo La hormiga modelo de las hormigas de fuego Que nos saludan Me encanta Vamos a quitar el algodón Uy, que nervios No me piquéis La picadura de esta hormiga duele A ver si lo puedo sacar Ya está Bien Mirad, mirad como salen las primeras exploradoras Es que contentas Se han puesto contentitas Mirad, mirad Mirad como mueve la antena A ver si se lo dice a las compis Le he puesto aceite mineral En la zona de forrajeo Para que no se escapen A ver, se lo vas a decir a tus compañeras Mira la humedad que tienen ahí Que guay Uy, si, si Salid, salid Mientras ella se lo cuenta Esta sigue explorando Verdad, ya hay revolución Se empiezan a mover un montón las antenitas Las compañeras quieren ver ¿Qué pasa aquí? Sí, sí Hay zona nueva Claro Podéis ir sin peligro Las pequeñitas Qué guapas sois Qué guapas Sois preciosas No me piquéis Mirad, mirad a la reina Están comentando ya las buenas nuevas Oh ¿Quiere la reina Investigar por su cuenta? Parece que sí Mirad como le pasan información La reina quiere ver Qué pasa también Mirad hasta la reina afuera Qué guay Les gusta, eh Les gusta la nueva zona Me encanta Está mucho más activa Que antes Uy, han cogido ¿Qué han cogido? Mirad como ha trasladado a la reina Mirad como está trasladando a la reina Esto es el transporte pupal Y es que la reina es una vaga Y deciden llevarla así, eh Pero ¿a dónde se la quieren llevar? ¡Guau! Es la primera vez que veo el transporte pupal En una reina Claro La quiere meter en su sitio otra vez Ahí está Ya está Como un transformer La lleva la lleva otra vez a su sitio Dice señorita Usted no puede salir de aquí Que ese es nuestro hormiguero Ahora estarán buscando algo de comer Así que vamos a alimentarlas Voy a probar a echarles una mosca Que previamente congelado Para los golosos más mimosos Moscas Y a ver si se la comen Recordad previamente congelar las moscas Para que no tengan virus Y no se os mate a las colonias Mira que sí le gusta la mosca Y que le gusta la mosca Está rica, rica La hormiga de fuego puede con todo Hasta la reina va a salir Y que le gusta la mosca 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 Lo que esta hormiga está intentando hacer es abrir la mosca, porque se come en el interior y no cazan en grupo por lo que veo, porque no va a avisar a las otras, no hay reclutamiento. Mirad, mirad que la reina quiere saber que esta pasando. ¿Cómo la protegen las demás? ¿Lo veis? Salen todas donde está la reina. ¡Wow! ¡Las hormigas de fuego, señores! Voy a quitar esto de aquí por si acaso la reina decida mudarse a otro sitio. Y aquí vemos como están ya con la mosca. Pero parece que no le hace mucho caso, quizás es porque esté congelada. Vamos a probar con un gusano recién aplastadito. Mirad, mirad, mirad como está como sangrando arriba, ¿lo veis? ¡Oh, le da la sangre! ¡Ahí está! ¡Se lo está zampando medio vivo! Y a las demás, que parece que también van hacia el gusano. Esto sí que les ha gustado. Atención a lo que va a pasar ahora. Porque parece que le ha molestado, pero creo que no, se ha asustado. Porque mirad, la está alimentando. La trofalaxis, que vimos en las hormigas esclavistas. Se están alimentando a unas a otras. Aunque esta parece que ha decidido ir a comer por su cuenta. Y las demás hormigas que se apuntan al menú. ¡Al gusanito rico! La mosca está ahí como diciendo, o me coméis o me enterráis. Mirad, mirad, qué fieras, qué brutas. ¿Veis cómo intentan meterse, sacar lo que hay dentro? Imaginaos cuando tengamos un montón. Es que son unas fieras, mirad, peleándose por comer. Bueno, pues ha pasado un ratito, ha pasado un par de horas. Y parece que ya han tenido suficiente de mosca y gusano. Así que se los voy a retirar antes de que se pudra. Lo han dejado negro por dentro, madre mía. Y bueno, parece que han decidido quedarse en el tubo, como ya me sospechaba. Son muy poquitas. Ya veremos mejor este hormiguero cuando sean muchas, muchas, muchas. Que crecen además muy rápido. Y de momento voy a dejarles la zona esta con las dos setas. Por si les falta humedad en algún momento o se quieren mudar. Y aunque las podéis tener así a la luz. Porque es una hormiga que se acostumbra bastante fácil. Yo como las quiero mucho y no quiero molestarlas. Y quiero que crezcan muy bien. Voy a ponerles esto de aquí. Que es un poquito de acetato. Para que la luz le moleste lo menos posible. Bueno chicos, pues con esto me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya tenemos más activas a la hormiga de fuego. La mírmica rubra. La hormiga de fuego europea. Así que la veremos estos días, estas semanas. Como van avanzando. Y antes de irme, una sorpresita. Porque mirad el hormiguero que se viene. En el próximo vídeo tendremos un mini hormiguero de yeso. Que chulo. Con el logo del canal. Es como el de yeso, pero mini. Una nueva versión que han traído los Young House. Que maravilla. Me encanta. Bueno chicos. Mirad la mosca. Adiós. Y usado. Hasta el próximo vídeo. Chaito. 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 ¡Gracias!